¿Qué onda gente? Porterología, bienvenidos a otro nuevo video. Y bueno, el día de hoy, esta semana, como bien sabrán, como se habrán dado cuenta, las dos semanas pasadas no hubo video. Y bueno, hace 10 días me sacaron las molas del juicio y no pude grabar porque estaba todo hinchado y la neta se me complicaba un poco hablar. Entonces, pues bueno, ya estoy casi al 100 recuperado y traemos una serie de videos. O un video de una serie que ya tenía rato que no traíamos, que creo que les gusta, si es así, déjame en los comentarios y dale like, si no, la eliminamos. Que es el que hay en mi maleta, esta es la versión de los dos meses pasados, generalmente entrenamientos y partidos, algunas cosas. Pero son cosas que se han repetido muchísimo durante, bueno, en mi arsenal, en lo que he estado utilizando mucho estos dos meses. Entonces, ya saben que, bueno, que si les interesa esta serie, la verdad es que te agradecería muchísimo que me lo dejaras saber en los comentarios al cualquier día de video. Oye, me interesaría esto, me interesaría lo otro, te lo agradecería muchísimo, de verdad, déjamelo abajo y ya saben que siempre los leo. Ahora, sin más, esta serie siempre trae unos tacos o unos zapatos de fútbol, uno o dos pares de guantes, casi siempre dos, incluso a veces tres. Porque, bueno, son muchos días, entreno casi siempre toda la semana y juego los fines de semana y a veces entre semana. Y es lo que más se está utilizando. Me puedes seguir en Instagram como arroba por teología, donde ahí subo prácticamente como todos los días lo que estoy usando, las cosas que recomiendo. Pero bueno, te voy a dejar el link acá abajo, arroba por teología, ya saben, en Instagram. También estoy en Twitter como arroba por teología. Y si les interesan las cosas, sobre todo las más difíciles de encontrar, voy a tratar de dejarles los links acá abajo. Y bueno, sin más, vamos a ver qué hay acá, que está llena, que justo al rato voy a entrenar y quise aprovechar para grabar. Vamos al video. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la maleta es la misma de siempre, la verdad es que no la cambio mucho, no le veo la idea de cambiarla mucho. Esta es mi favorita, me la regaló mi novia, está muy buena, no sé cómo se llama, es una duffel talla M. Bueno, antes de abrirla, si quieren ver, realmente no tiene muchos compartimentos. Es esto, que generalmente uno puede meter la cartera o algo, aquí tengo las llaves, con un llaberito de la Champions que conseguí allá en Barcelona. Esto, que se puede utilizar para meter los zapatos, yo casi siempre aquí meto mis vendas o algo parecido, aquí no hay absolutamente nada. Y pues bueno, si la abrimos, aquí hay unos guantes, pero los guantes, como saben, van al final. De playeras, he utilizado estas dos muchísimo, que esta es la de portero del Real Madrid, me parece que de hace dos temporadas. Y esta que es la de portero del Real Madrid de esta temporada, tengo que ponerme más mamado para que se me vea bien trucha. Pero están súper bonitas, la neta me encantaron. Esta la conseguí ahora en este viaje y esta la compré en una barata en Soccer.com. Y la verdad es que son unas camisas, las playeras de aidas de portero siempre han sido súper cómodas. Y me ha acomodado mucho utilizar manga corta, porque utilizo una playera térmica abajo, que bueno, que como saben, te protege para las raspadas, incluso para el frío. Entonces suelo utilizar manga corta y playera térmica para los raspones. Luego, tenemos las True Socks blancas. Ya saben que son de mis favoritas, junto con las, ¿cómo se llaman? Las Socks Pro, estas. Son calcetas técnicas. Si no saben para qué sirven, básicamente es para que el pie no se te esté moviendo adentro del zapato. Y puedas evitar un poco una lesión de que se te resbala el pie adentro del zapato y te jodas el tobillo o te jodas el pie. Para eso es este tipo de cosas, que son inserciones de goma. Tenemos varios videos acerca de estas calcetas. Yo las recomiendo mucho. Si no, pueden ser unas Nike Crew que también jalan durísimo y están en $300 pesos. Luego tenemos aquí, esto creo que ya lo han visto muchas veces, que es porque tengo un problema en la cadera. Entonces tengo que utilizar algo que proteja muy, muy bien, porque mi cancha está hecho un asco. Y esta es el, es una lycra con protecciones McDavid. Se llama Hexa Protect, no estoy seguro el nombre, ahí lo verán en pantalla. Ya lo he utilizado bastante, como pueden ver está roto por acá, se empieza a lastimar por este lado. Pero es una cosa que me ha dorado bastante. La verdad es que es muy protector, lo pueden ver acá. Entonces, la verdad es que jala muy, muy bien. Y sobre todo para el tipo de cancha donde yo juego, incluso para tierra, creo que puede funcionar muy bien. Vale muchísimo la pena conseguirse uno de estos. McDavid es top en fabricaciones de lycras o de protecciones para porteros. La verdad es que lo recomiendo ampliamente. Y venimos a la cereza del pastel de las protecciones. Tenemos una Storelli, es una lycra Storelli con protecciones. La pueden conseguir con mi brother Eugenio, allá en tierras norteñas de Alone and Insane. La verdad es que es la mejor lycra que he utilizado en toda mi vida. Es cierto que es cara, sí, me parece que son $1,500 pesos. Pero es la mejor lycra que he utilizado en toda mi vida. La verdad es que les quiero hacer una review. Si les interesa una review completa de estas lycras Storelli, déjamelo en los comentarios. No, simplemente es brutal. Tiene esta protección. Yo uso las dos porque les digo, ando bien jodido. Y luego tiene esta parte, que creo que ahí lo podrían mejorar. Que esta, esta, la verdad les falló ahorita el material. Pero esto no se rompe. Esto sí. Pero entonces luego, ¿qué pasa? Que la rodilla te queda aquí, no te queda bien donde no se rompe. Y se rompe como pasó acá. Y pasó a este lado. Creo que no les costaría nada realmente poner donde no se rompen toda la rodilla. Porque es evidente que una lycra se te mueve muchísimo por el movimiento. Y puede pasar esto. También te viene con unas cosas para las espinilleras. Yo realmente no las uso porque están muy arriba. Y las espinilleras que uso son chicas. Pero de ahí en fuera la comodidad y la protección que te da en los costados es sin igual. Es incluso más importante que esta. Estas son 8 milímetros y me parece que estas son 5. Y yo uso las dos juntas. Para que veas que mi cancha sí está hecha un pedazo de basura. Luego he estado utilizando mucho esta. Puede que la hayan visto antes. Es como una especie de bufanda de Keeper Sport. Que a la hora del... Yo como entreno en la noche para el frío, ojalá muy bien. La conseguí creo que en 150 pesos en un pedido que hice hace como dos años. Y la verdad es que es muy cómoda. No te sientes bultoso ni nada. Bueno, estos son los shorts de la prepa de hace dos años. Era el 28 cuando iba en cuarto. Luego tenemos acá a esta. Ándale. Es una licra para abajo de las playeras de manga corta. Yo la utilizo así. Que la verdad es que sí te da calor. Sobre todo si hay días que hace mucho calor. Pero como entreno en la noche, generalmente empieza un poco más de aire. Y me sirve a la perfección. Está de verdad súper cómoda. Está muy bien hecha. De hecho, los costados no es en la parte de abajo. A ver si se los puedo mostrar. Está muy bien hecho el tema de acá. Porque te la puedes fajar sin ningún problema. Y no es para nada cómodo. Tiene esta parte para que se ajuste a tu cadera. Y sí, es cierto. Les digo que es rugoso. O sea, es grueso. Vaya. Por lo tanto, también para las raspadas es un parote. Porque como les digo, en la cancha que yo juego es prácticamente cemento. Y no te raspas para nada. Y es la que más he estado utilizando. Ya la tenía mucho tiempo ahí guardada en el cajón. Y le decidí dar una oportunidad. Y me está, pero fascinando. También de la marca Keeper Sport. Lo tenemos de zapatos de fútbol. Ya he estado utilizando estos multitacos. Ya llevo como un año con ellos. Son unos Hypervenom. Ya no existe ese silo. Pero son unos Hypervenom X. Que son multitacos. La verdad es que muy buenos, muy cómodos. Sin más. Realmente son unos multitacos. Creo que los multitacos sí dan un poco igual. Aquí tengo en mi maletita Elite todos mis tapes. Aquí tengo este suelto. No sé por qué. Me lo puse ayer. Y por último. Por casi último. Tenemos mis rodilleras HO Soccer. Aquí ya me tengo que conseguir otras. Que la neta. Yo nunca pensé en mi vida usar rodilleras. Y es una de las cosas que ya no puedo salir sin ellas. De verdad. Como les comentaba. La cancha en la que yo juego es un pedazo de basura. Y necesito tener algo que me proteja las rodillas. Porque aunque la Likers Toroli protege. No es lo suficiente. Me parece que ya está muy pronto HO Soccer de llegar. Así que esperen muy buenas noticias de esta marca. Porque la calidad que tienen sus productos. Creo que es como muy pocas en el mercado. Sobre todo este tipo de cosas. Tengo un par de cosas de textil que ahí me mandaron. Ya les iré mostrando. Que de verdad es. La calidad va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados aquí en México. Y ahora sí. Por último. Tenemos los dos pares de guantes. Estos. Ya los conocerán. Son los HO Soccer Escudo. Con corte negativo. Ya lo hablaremos bien en su review a fondo. Pero es mi guante favorito. Es realmente mi guante favorito. Porque la durabilidad es increíble. O sea. Digo. Ya lo veremos más a fondo. Pero este guante lo llevo utilizando dos meses en esta cancha. Y mira. O sea. La cancha más basura de sintético que vas a encontrar en tu vida. Porque es cemento literalmente con pelos. Y está al 100. Y es gama alta. No. Hasta. Y el grip se mantiene muy muy bien. Los he utilizado muchísimas veces. Neta. Yo creo que es una. O sea. Cuando haya que comprar estos guantes. Cuando salgan al mercado. Va a ser una ganga comprar estos guantes. Realmente. Nunca. O sea. Pocos guantes me habían impresionado tanto. Estos son los que más he utilizado. Para entrenar. Y para jugar. Sobre todo cuando no juego en mi cancha. Cuando voy de visita. Como ya sabrán. He estado utilizando estos. Aias URG 1.0. Que ya van de salida. Pero los he aguantado bastante bien. La durabilidad. Si es una basura. Pero los he cuidado mucho. A la hora de jugar. He tratado de no caer siempre con la palma. He tratado de levantarme con el puño. Y hasta eso los he cuidado bien. Creo que el guante se debe de lastimar en los dedos. ¿Por qué? Porque es donde lo agarras. Se debería lastimar lo menos posible acá. Para tener una buena técnica. Y en pocos guantes me había pasado esto. Y ahora lo logré. Lo estoy logrando. Se me está jodiendo de los dedos. Pero la palma va muy muy bien. La verdad es que todavía me aguantan varios partidos. Pero el tema es que si hay una mala jugada o algo. Ahí se te raspa. Por ejemplo. Esto fue de una mala jugada. Esto todo esto. Todo esto fue de una mala jugada. Pero sin embargo. Pero sin embargo. Sin embargo. Son unos muy muy buenos guantes para el partido. Ya tenemos un review. Si no lo has visto te lo voy a dejar acá abajo en los comentarios. Y básicamente. Eso es todo lo que he estado llevando. Lo que estoy llevando ahorita. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido más o menos. Para que se den cuenta de lo que yo estoy utilizando. Durante la semana. Es lo que más utilizo. Obviamente hay otras cosas que uso también. Pero no las uso tanto. Con tanta frecuencia. Ahora si les gustaría ver más seguido este video. Que de verdad la serie no se pierda. Dejame en los comentarios. Y si si. Oye wey. La neta. Que flojera. La neta no nos interesa. También dejame en los comentarios. Cualquier idea. Cualquier guante. Que oye salió esto. De verdad. Siempre los tome en cuenta. Entonces. Sin más. Les agradezco todo el apoyo de siempre. Ya somos 27 mil suscriptores. En la neta. No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Es increíble lo que vamos haciendo. Lo que vamos logrando. Y pues bueno. Por teología no es nada sin ustedes. Y se los he dicho siempre. Entonces. Vamos a seguir echándole muchas ganas. Te digo. A veces se me complica. Ya no vuelve a pasar. A menos de que me vuelvan a operar. Que pase tanto tiempo sin video. Seguiremos sacando contenido. Contenido. Para que. Ustedes tengan que ver siempre. Y sin más. Yo soy Rodolfo Picciardini. Y nos vemos la siguiente semana. Con el próximo video.